Hola y buenas a todos, yo hoy te muestro como desconectar los auriculares Sennheiser Momentum 4 de un dispositivo iPhone. Pues bueno, para desconectar estos auriculares de nuestro iPhone, primero que tienes que hacer es entrar en la pestaña Bluetooth y más arriba derecho pulsamos aquí y pulsamos en omitir dispositivo y ya está. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal hasta luego.